...de Sabater, lo más bien de una crisis, es su miseria de creatividad y don fecundo de protagonismo. Mas no podemos dejar que nuestros pilares de desarrollo pueden deceptarse con el paso del tiempo, puesto que son las nuevas generaciones las que se encarguen de fortalecerla, y es precisamente la educación quien tiene la misión encomiable de fortalecer la cultura, de abrir nuevos derroteros, de apostar por la interculturalidad de nuestros pueblos, de sembrar nuevos prototipos y esquemas de vida a través de los valores, fortalecer la autoestima, sus educandos y hacer del Perú una gran nación.